Hola, qué tal mis queridos amigos, es un placer saludarlos, en el día de hoy me encuentro en el municipio de Setaquila, Boyacá, capital de la provincia de Lengupá, capital turística y ganadera y agrícola. Entonces a continuación les voy a mostrar unas imágenes de cómo es que se carga una mula, o sea, este evento se llama la riería. Entonces mis queridos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo evento. Muy buenos días mi querido amigo, es un placer saludarlo, bueno y qué, cuénteme, ¿está listo para cargar la mula? Listo, a ver si participamos en la feria carretera. Sí señor, ¿y este concurso que se llama la riería? La riería, sí señor. Yo estaba en cacería luego. Ah bueno, muy bien, entonces ahí yo estamos observando la carga y la mula ya lista para cargarla. Saludo cordial mi querido amigo, es un placer saludarlo. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo me le ha ido? Bueno mi querido amigo, cuénteme, ¿también está listo para concursar? Señor, estamos listos para participar en el concurso del café, estamos listos para la riería, venimos de Patanoa, sector Campo Alegre. De Patanoa, sector Campo Alegre, ¿cómo se llama? José del Carmen Martínez. Don José del Carmen Martínez, de la familia Martínez de Patanoa. Sí señor. Ahí como podemos observar, ahí está la mulita, ¿cómo se llama la mulita? Jeremías. ¿Es don Jeremías? Don Jeremías, sí señor. Bueno, ahí la mulita es un macho, es un macho y es un burro, llamado don Jeremías. Don Jeremías. Bueno, entonces a nivel nacional e internacional, saludo cordial aquí con don Jeremías. Sí señor. Bueno, muy bien. Bueno, aquí estamos mostrando mi querido amigo el calabazo, el calabazo con las arepas, ¿no? Sí señor, claro, hay que venir a prevenidos porque en el caso de que ya estamos como un poco tarde. ¿Y qué iba a decir? ¿Y el calabazo ahí, qué tiene, guarapo? Guarapito, si le provoca un poquito. Ay sí señor, muchísimas gracias. Bueno, claro. Bueno, entonces aquí como estamos demostrando, mis queridos amigos, la cultura de este hermoso municipio de Setakira, Boyacá. Bueno, este es el guarapito. Mira, ahí como pueden observar, este es el preciado que produce las verdes matas, que cuando uno se emborracha lo hace torcer las patas. Muy delicioso, y las arepas y todo, una barraquera. Muy bien, mi querido amigo, pues el guarapo está muy delicioso. Sí señor. Y antes de cargar la mula se echa su sorbito para... Sí señor, claro. Como para que dé fuerza, ¿no? Sí señor, claro, y con un paíto de arepa. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Y ahí vamos, como decimos los boyacenses. Aquí tenemos el famoso recatón. ¿Y ese recatón para qué es? Este es para, en el camino largo, donde toca, se le mete en el casco una piedra. Entonces, de inmediato, se lo saca uno con el chuzo, para no tener que molestarle el casco al animal. Claro que sí señor. Ah bueno, muy bien. Sí señor. Bueno, ahí está don Jeremía listo para... Sí señor, estamos listos para salir. Sí señor. Bueno, muy buenos días señor alcalde. Es un placer saludarlo aquí en su lindo municipio de Setakira. Hola, don Víctor Hugo, buenos días para su merced, para toda su audiencia. Invitadísimos todos a participar de la sexta versión del Festival Cafetero Setakidense, en el cual tenemos un sinnúmero de actividades. Precisamente el día de ayer, 24 de diciembre, tuvimos un concurso, un desfile de carrozas. También la presentación artística de estrellas de orquesta, de los cadenares de Juárez. Y por supuesto, la presentación artística de nuestras escuelas de formación cultural. El día de hoy, definitivamente, es el día más importante, en el cual tenemos, como su merced lo acaba de ver, el desfile y concurso de arrieros y comanderas, en honor a sus caficultores, en adquireces a los campesinos. Este festival, precisamente, es para ellos y, posteriormente, tenemos una gran cabalgata de integración con representaciones de la mayoría de municipios de la región, pero también de las veredas. Los campesinos van a ser presentes en esta cabalgata de integración. Y finalizamos, también, en la tarde de hoy, con una gran presentación artística de agrupaciones de reconocimiento nacional y departamental. Así que, invitamos a todas las personas para que nos acompañen en el día de hoy y también en el día de mañana, en donde tenemos la travesía de ciclomontañismo por la cascada de agua termal más alta de Colombia y, posteriormente, un gran concierto con Jason Jiménez y otros artistas de talla nacional. Así que, Zetaquira está encadenada con uno de los mejores alumbrados navideños del departamento para recibir la Navidad y el Año Nuevo, por supuesto, en familia, en paz y amor para todos. Ah, bueno, señor alcalde, muchísimas gracias. Entonces, a continuación, vamos a ver este evento de la riería, ¿no? Sí, señor. Así es. Bueno, señor alcalde, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a alistarnos para este concurso de la riería que en cortados minutos va a comenzar. Bueno, aquí están calificando este moviente. Sí, señor. El número 34 cargó y hizo uso de la pero. No, no. Hizo falta las prendederas. El resto hizo bien. También hizo el nudo del 8. La sobrecarga lo hizo bien encima. Le faltan las prendederas. Que haya visto aquí, los que están haciendo la presentación, se les ha olvidado la prendedera que arranca de la restranca, que sostiene la sobrecarga hacia atrás. Es muy importante, las prendederas. Ahorita les digo cuáles son. Los pecheros sí están. El pechero a la carga. Bueno, vamos a alistarnos nosotros los de Zetaquira. ¿Listos? Vamos a alistarnos 8. Mis queridos amigos y amigas, como se pueden darles cuenta, este amigo está dando un llamado de aviso para todos. Si él está dando un llamado de aviso. Por allá otro también respondió. Por ahí están que responden. Nuevamente, nuevamente el llamado. Bueno, mis queridos amigos y amigas, como se pueden dar de cuenta, ahí están comenzando a cargar la carga. Ahí están comenzando a cargar la carga. Teniendo en cuenta que van a calificar la mejor manera como se carga y todo. Lo más preciso que quede. Entonces ahí estamos mostrando las imágenes. Aquí el otro señor ya va más adelantado un poquito. Podemos dar de cuenta. Cuando se cae el pucho, pues les toca volverlo a levantar. Y vuelve y juega, como decimos por aquí en los campos colombianos. Tiene mucho que ver que el animal se quede quieto. La manera de educar el animal para que se quede quieto y no se mueva. Porque en caso de que se mueva, pues realmente ahí se le va a caer la carga. Esa otra carga ya diferente cargamos. Sí, claro. Y él está cargando de una manera muy diferente, sin sacar punta. Sí. Sin sacar punta y muy rápidamente, porque ahí como va, va, pero mejor dicho, más rápido que los demás cargueros. Ahí nos estamos observando las imágenes de este lindo, en este lindo y hermoso municipio de Sedaquira y su cultura campesina. De cómo se carga una carga. Saludos cordiales a nivel nacional e internacional. Para todos los amigos a nivel mundial que siguen el canal de Víctor Hugo. Sabor y Canto Campesino. Ahí estamos observando que la carga, pues ahí el caballo no se le queda quieto, el macho no se le queda quieto y pues se está bregando para cargar la carga. En el campo se sufre y se goza. Esto es una labor de trabajo en la cual ahí está el otro señor también que está bregando con la carga, está bregando a acomodar la carga. Y bueno, estamos observando cómo el muchacho está bregando para cargar la carga. Que no es fácil, que tampoco es difícil, pero es como más que todo, se puede decir que es una práctica de cómo se carga una carga. y la manera como se adiestran los animales o se educan. Bueno, los caballitos están ahí haciendo un llamado de saludo, creo que es un llamado como de saludo, más que todo. Ahí está el otro amigo. Ahí está el otro amigo. Bueno. Estamos observando entonces. Él ya, como pueden ver, acaba de terminar ya de cargarlo. Mejor dicho, ya va a acabar. Pero de una manera me parece que está muy, más o menos, está en un buen nivel de carga. Ahí están los otros también. Bueno, esas cosas del oficio, son cosas del oficio. Mientras que el muchacho ya está bregando con esa carga, está bregando a ver cómo la acomoda. Ahí está el que le briega, que le lucha. No es fácil, no es difícil, pero de todas maneras es una cuestión de trabajo. Allá por la parte de allá también estamos observando los demás que están que cargan. Estamos observando. ahí están las imágenes. Bueno, él también ya va terminando de cargar y también en la carga se ve que está quedando muy bien acomodadita. Qué bueno, de verdad que sí. bueno, ahí está la barra que están apoyando. La señora que dice que le gusta juracambita, ¿no? Aquí el señor de juracambita dice que le... Los juracambitas son unos berracos. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces esa es la señora, esa es la barra aquí del apoyo. Con whisky en mano, pero sí le da su aguariéntico a él. ¿Su whisky? Bueno, saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes. Y seguimos observando por aquí las imágenes. Ahí está, está acomodando la carga. Bueno, en la parte de allá también observamos. Ya van terminando de cargar. ¿Dónde va a andar? 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 Ya el hombre prácticamente ya tiene terminado de cargar. Ha terminado de cargar la baticola, sus respectivos atuendos o aparejos como llamamos por aquí en el campo. Aquí también ya están terminando de cargar. Bueno, como lo pueden observar, ahí está listo, está cargado el animal ya. Está con su respectivo pechero y también en la parte de aquí los lazos de amarra y todo, sobrecarga y todo está muy bien. Todo está más o menos muy bien. A ver qué califica el juez. Bueno, mis queridos amigos, entonces ahí están sirviendo la chicha, ¿no? El sabor de la chicha. ¿La chicha? Lástima que no hay una totuma, ¿no? Lo que llamamos aquí en Boyacal. Pero acá hay totuma, pero acá hay totuma. ¿Y qué les llaman? Amigas y amigos, como se pueden dar de cuenta, te están sirviendo ahí la chicha en la totuma, en la famosa totuma que nuestros abuelos del siglo pasado siempre la utilizaban y la seguimos utilizando aquí. Eso se llama tomar chicha en una totuma. Y hablando de totuma, mi querido amigo, una copla que hice mi mujer y mi amiga no tienen pena ninguna porque las hago tomar en una sola totuma. Esa es. ¿Sí está bueno? Claro que sí. Claro. Bueno, aquí está la barra para el 19. ¿Y a dónde? ¿En qué parte está el 19? ¿Hacia la parte de acá? Bueno, ahí están haciendo la barra por el 19, dicen. Bueno, mis queridos amigos, aquí me encuentro con un amigo campesino que también está listo para concursar aquí en esa competencia de la riería. Es un placer saludarlo. Gracias, muy amable. Y cuénteme, ¿qué más trae ahí en esa mochila? Los guarapitos, las herraduras, todo lo que se necesita para el calajero. Ah, bueno, muy bien, entonces estamos listos para arrancarlo. Sí, claro. Ah, bueno, muy bien. Esperando la partida. Bueno, saludo cordial para todos ustedes, mis queridas amigas. ¿Qué más están concursando en el día de hoy? Estamos en la feria del café y estamos en las molenderas o las molenderas del café. Las molenderas del café, muy bien. Y aquí está la chichita, ahí está en el barrecito la chicha aquí para... Deja no tomar mucha leche que me borraste. Ah, sí señora, bueno, muy bien. El santo sorbo, el santo sorbo o el preciado licor. Por eso que dicen, bendito el que se inventó este preciado licor que me tiene aquí tirado sin dinero y sin amor. Otro llamado. Otro llamado de este amigo. Ya listo. La mujer también aquí en municipio de Santa Catarina Boyacá, ella también se está tomando su santo sorbo. Y en Totuma, y en Totumita, mire, y ella también se quiere tomar su preciado sorbito. Uy, mire cómo se saborea esta gente tomándose su sorbito de guarapito, carajo. Está muy poquito. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Vean eso, vean eso, miren eso, cómo es que toma. Bueno, ahí están tomándose la chichita, mira, así la están sirviendo, la están sirviendo. La propia chispa de nuestra tierra. La chapaña boyacense, cultura del departamento de Boyacá. Las mujeres también aquí tomándose su chichita, miren ellas, miren ellas. Miren ellas. Cortadas de la chicha. Sí, claro. Bueno, y aquí con el amigo que está pues listo, esperando que arranque la partida para llegar allá al parque central del municipio de Zetaquira, Boyacá. En el guarapito, no lo vayan a grabar, porque mañana no se sabe si nos vaya a faltar. Muy bien, sí señora, claro que nos puede faltar para el almuerzo y para desayunar. Bueno, salen aquí del hotel La Campestra Los Cerros del municipio de Zetaquira acaban de salir cada arriero con su respectivo semoviente acaban de salir y van a a dar hasta el parque central del municipio de Zetaquira. Bueno, ahí vienen, ahí vienen, ahí viene mi querido amigo con sus respectivos animalitos. Ahí van, ahí van. Muy bien, muy bien. Ahí vienen los otros ya con sus respectivos arrieros con sus respectivos mulares. Ahí vienen. De San Eduardo, Boyacá. De San Eduardo, Boyacá. Muy bien, sí señor. Bueno, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. Saludo cordial. Saludos, bendiciones. Bueno, ahí van y saludos cordial mi querido amigo. De San Eduardo, señor. Bueno, el nombre José Anilo Hernández. Don José Anilo Hernández, muy bien. Saludo cordial. Allá en el centro del pueblo nos vemos. Bueno, aquí está pasando el otro amigo. ¿De qué lugar, mi querido amigo? De San Eduardo. San Eduardo, Boyacá presente aquí en el municipio de Zetaquira. Saludo cordial, mi querido amigo. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, mis queridos amigos y amigas, por aquí vamos, por aquí vamos, observando el número 23. Mi querido amigo, saludo cordial. Muy buenas tardes para todos. Aquí dándole duro y terceramente aquí en la riaría. Sí, señor. Soy José Samuel Vargas para servirles. ¿De qué vereda? Perea Patanoa. Bueno, su merced, y aquí le estoy observando que tiene a los pecheros de Fique, ¿no? Mire. Sí, señor. Todo esto es de Fique. De Fique, de Fique, hasta los costales. Hasta los costales de Fique. Lo único que no es de Fique es el café. El café y el macho. Bueno, ya estamos observando. Ah, bueno, muy bien, bueno. Vamos, mi negro. Bueno, ok. Bueno, ahí estamos, aquí vamos, ya llegando a la autopista ya que nos dirigimos al parque. Bueno, mis queridas amigas y amigos, como se pueden dar de cuenta, aquí ya vamos por la calle que llegamos al parque central ahí del municipio de Zetaquira. Y aquí vienen todos los arrieros con sus respectivos mulares. Bueno, mis queridas amigas y amigos, como se pueden dar de cuenta, aquí venimos por la calle del comercio rumbo al parque central del municipio de Zetaquira, Boyacá. Saludo cordial, mi tocayo. Saludo cordial de su amigo Victor Hugo Soler para el amigo Victor Hugo Soler de Rondón. Muchas gracias. Bueno, y aquí vienen los amigos arrieros con sus respectivos mulares, como se pueden dar de cuenta. Es un verdadero placer estar aquí en el municipio de Zetaquira, Boyacá, tierra de paz y progreso departamental y progreso departamental de la provincia de Lengupá, grabando estas imágenes tan bonitas de este festival de la riería en la calle del comercio aquí desde Zetaquira y nos dirigimos hacia el parque central de este hermoso municipio. Es un placer saludarlos y llevarles estas imágenes para todas y cada uno de ustedes. Bueno, mis queridos amigos y amigas, como se pueden dar de cuenta, la mujer también tiene mucha importancia. Ellas representan también muy bien aquí en el municipio de Zetaquira, como se pueden dar de cuenta, los niños y esta mujer que viene ahí con su animalito, con su burrito y con su carguita. Salud cordial para todos. Bueno, mis queridos amigos y amigas, como se pueden dar de cuenta, ahí ya aquí estamos en el parque central del municipio de Zetaquira y acaban de llegar, acaban de llegar aquí los respectivos arrieros con sus mulas cargadas en este concurso de arriería. Salud cordial para todos. De verdad que a esta hora una temperatura agradable aquí en el municipio de Zetaquira, Boyacá. Es una bendición de Dios estar en este hermoso lugar disfrutando y divisando estos lindos eventos como es en el concurso de la arriería. Como les cuento, nos encontramos ya en el parque central del municipio de Zetaquira, Boyacá. Y ahí ya están ingresando los arrieros con sus respectivos mulares. como les cuento a mis queridos amigos y amigas, este es el ambiente que se vive aquí en este hermoso municipio de Zetaquira en sus ferias y fiestas como lo es también aquí el concurso de arriería. Ahí van los queridos amigos avanzando por todo el parque central de este mi lindo y hermoso municipio de Zetaquira. Como pueden observar, ahí está estamos ingresando por el parque ya, parque central de este mi lindo municipio de Zetaquira, Boyacá. Saludo cordial mi querido amigo. Muy bien, señor, gracias a Dios. ¿De qué verá viene? De la vereda Patanoa. ¿Cómo se llama? El señor Hernández. Ah, bueno, saludo cordial allá para ustedes y su gente. Gracias, señor. Bueno, muy bien. Ahí van mis queridos amigos avanzando. Saludo cordial mi querido amigo. De la Esperanza. De la vereda de la Esperanza. Cazajeteja. Cazajeteja. ¿Cómo se llama? Henry Fonseca. Don Henry Fonseca. Ahí va con su mulita. Ahí lleva el guarapito y ahí lleva el avío como decimos nosotros. Saludo cordial don Pedro Castro. Bien, señor de Victor Hugo. Es un placer saludarlo. Mucha que consita en este momento pero vamos bien con las cargas. Ahí van muy bien con las cargas. Muy bien, don Pedro. Bueno, señor Martínez, aquí vamos, ¿no? Sí, señor. Ahí va con su machito. El más bajito de todos pero el más echado pelante. ¿Cómo es que se llama el machito? Quiere ir adelante. ¿Quiere siempre ir adelante? ¿Cómo es que se llama el machito? Don Jeremías. Don Jeremías. Mira, y les presentamos a don Jeremías. Que además de ser trabajador se toma su cervecita, su guarapito, él también. Claro. Muy bien, muy bien, mi querido amigo. Entonces, ahí vamos. Bueno, mis queridos amigos y amigas, aquí como se pueden dar de cuenta, aquí está el amigo acomodándole. ¿Cómo se llama eso que le está acomodando ahí a la mula? La baticola. Le está acomodando la baticola. Bueno, mi querido amigo, saludo cordial allá para su gente de su municipio. Bueno, un saludo muy especial para la comunidad saneduardiense que nos encontramos el día de hoy partícipe representando al municipio de San Eduardo. Saludo cordial, mi querido amigo ya para su gente. De San Eduardo, de San Eduardo, Boyacá. De San Eduardo, Boyacá. Saludos. A todos aquí que nos dejan venir a participar aquí en Santa Gira. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno. Estas dos imágenes que se observan en estos momentos, aquí se pueden dar de cuenta. Ahí van, ahí van y así se observan las imágenes. Viendo la demostración también de la regiría donde se vive con la magistrada asociada, doctora Ayala Contrago. Toda la administración municipal integrada porque la cultura de la Secretaría de San Gira se vive en ese sexto objetivo. La capital turística de la Secretaría de San Gira se vive en el fiesto. Y vamos a disfrutar también la mejor taza de café. Estamos notando café en el municipio aquí en la estación de café al lado de la alcaldía municipal de San Gira. Las boleteras de café se van a ubicar acá en esta zona. Entonces, logística por acá. Subiendo por ese lado. Sí, ok, dos. Vamos a hacer también vamos a ubicarnos en el barco en el barco principal para hacer la inauguración oficial del festival de la mañana. de la plaza municipal aquí al lado del cafetino en frente de las moleteras la papallera también y vamos a hacer la foto oficial la foto oficial de este sexto festival de la cultura cafetera de San Gira. Entonces, ambiente, hemos cuidado a los niños que estamos llevando aquí desde el municipio de San Gira, Boyacá. Aquí está al frente de nosotros el señor alcalde. Entonces, bienvenidos, bienvenidos a todos estos arrieros de las veridades de Cacal, Curacambita, Patanoa, Guanatá, Centro, Hormigas, La Esperanza, aquí en esta linda con el esperanza de la repasita también. Saludos, señor concejal, es un placer saludarnos. Aquí Víctor Hugo Soler acompañando al señor concejal. de Guarantá, en Tocayo, en Tocayo, en Tocayo, muchas gracias por estar aquí y aquí estamos con ustedes. En nuestro bello municipio de San Gira, bienvenidas y vamos a ver. Señor alcalde, lo veo que viene acompañando ahí el arriero. Diferentes marcas del municipio ofrecidas por la administración municipal en cabeza del presidente López, la gestión social Giovanna Huizalco y todo el equipo de la administración municipal de todas las oportunidades para todos que están en la dosis de la ciudad. Bueno, mientras tanto, vamos a hacer un ejercicio, por favor. ¡Dosanqueros! Más para adelante, por favor. Esta es una foto general. Vamos todos más para adelante. ¿Listo? Arreglamos, entonces, por favor, los arrieros haceden un poquito más adelante. Los arrieros se pueden hacer a los lados también. Uno se puede hacer acá y otro se puede hacer acá. ¿Listos? Arreglamos, arrieros, también los desaleguarlos, por favor. ¿Listos? Bueno, bienvenida especial a todos nuestros paisanos de los 7% de la región de Cumbá, de Rondón, de Minaflores, de San Eduardo, Berveo, Paez, campo hermoso, de los llanos orientales del Casanare, de Ramiriquí y de todos los vecinos que nos visitan de la capital del departamento de Bogotá, de Tunja. Bienvenidos a Cetaquía. Cetaquía abre sus puertas y se encalanan con este maravilloso desfile el festival de la cultura cafetera, sexto festival. Entonces, vamos a tomar la foto oficial del festival de la cultura cafetera. Entonces, todos preparados, atención, aquí, entonces, cuando hacen sombrero van a hacer la foto oficial. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, un aplauso, un aplauso muy, muy fuerte para toda esta cultura que se vive en el municipio, para nuestra monedera las invitamos a subir acá a la tarifa principal.